Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Super Mario Party En el episodio de hoy vamos a ir a por el segundo escenario de este estilo Hoy le vamos a dar caña al Topo Monty Vemos nuestro equipo favorito Y vamos a ir aquí a la fiebre del oro Diez rondas vamos a elegir Topo y Mario contra Pinch y Martillo Y vamos con el Mario a dobles Ok Equipo Topo Monty y equipo Pinch Fiebre del oro Os estaba esperando Esta aventura pondrá a prueba los lazos de vuestra amistad Es vuestra primera participación como equipo aquí En esta mina descubriréis nuevos puzzles que tendréis que resolver en equipo Por ejemplo ciertas transportadoras que se mueven en un sentido Vaya parece que por ahí era un tesoro increíble Mirad un pico por el que podréis desenterrar el tesoro Es un sitio lleno de peligro pero también contiene tesoros que los que podréis hacer si la unión es fuerte Son diferentes ¿Os recuerdo las reglas? No Vamos a sumar Vamos a sumar Yo saco 9 Que quiere decir que nosotros Tendríamos que sacar un 7 pero yo no voy a No voy a hacer caso Yo quiero tener más puntos que ellos Quiero tener más puntos Lo he dejado claro porque Más vale tirar primero que tirar segundo No me gustas No, no No me gustas No, 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 no Eso no es bueno para mí Tira de Como quiero No vas a explicar las normas Ni hablar Yo no voy a parar hasta que consiga mi Precioso punto Y si no me rendiréis como siempre Quiero conseguir tirar el primero que esto me importa mucho Vale Es que suman siempre más de lo que yo quiero Y no me gusta Este inicio de vídeo siempre es perder tiempo Es que no quieren que gane yo porque Es una injusticia Voy a parar que explique Sacan mal número Ahora sí 8-7 O sea Empieza mi equipo Y luego van ellos La primera estrella Se sitúa Aquí Aquí A empezar fuerte Hip hip hurra Tenemos tres monedas cada uno de inicio Empieza ronda uno Mi turno Mi turno Elijo mis datos bonitos Mario elige sus datos bonitos Seis Y cuatro Diez A lo que Vale Champiñón turbo dorado Para mi lado Mario ¿Qué hay aquí? Cero No ha salido nada Perfecto Equipo pitch Eligen sus datos Y vamos a ver Cinco y seis Once Mal rollo Y van a pisarme a mí No A Mario Siete a cinco Tienen las monedas Para comprar la estrella No podemos dejar que ellos sean los que cojan la estrella No, no, no Cubos desencajados Vamos a ello Hay que girar Hay que girar Uno Dos Y vamos Tres Que bien Por lo menos Por lo menos hemos ganado las diez monedas Pero Mario Y top Digo pitch y martillo Tienen todavía la probabilidad de ganar Son malos Son mis aes Pero tengo ganas de hacer lo que quiero Vale Ahí está Daisy Y su dado Y su dado de treces y cuatros No voy a usar el objeto ahora Es muy arreglado Dado, dado Cuatro, dos, seis Tengo seis Bienvenido a Plastington Capital Styles Y encima Estrella para nosotros Empieza guapa la cosa Salad Primera estrella para el equipo Adrian Styles Ole, ole, ole Hip, hip, hurra Ponemos el primer puesto Y ahora vamos a ver a dónde se mueve la segunda estrella Monté el topo Ok El turno de pitch Están a veinticinco casillas todavía De llegar Espero que no tengan mucho sufrimiento para moverse Tres y seis Nueve Evento especial Evento especial La cinta transportadora cambia de sitio Y encima En mala situación ¡Ja, ja, ja! ¡Quietito! ¡Ahora está aquí! ¡Nos toca sin perder el hilo! Haz la figura del ejemplo El que haga tres puntos gana ¡Olé! Mil a uno completo ¡Empate a uno! Dos 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 un empate Perdimos Perdimos y perdimos No es mal que llevamos una estrella de venta No son lo único bueno que hay de esto La estrella de venta Bueno, lo demás Esto todo es feo Vale, ronda 3 En acción Pero ahora llega el momento De que Kamek Obre su magia Ha ocultado las cenizas Nuestro turno Voy a usar el champiñón turbo dorado Y usar el dado A mi manera 6, 5, 11 Más Esto, 16 Ya podemos ir por aquí Hacerme el almuerzo Zasca Una moneda menos Para ellos El problema es que ahora tenemos Un bobón incordiado Pisado Zasca Otra menos Equipo pitch Lo malo es que tienen monedas Doblete Ganan 5 monedas a cambio Por el doblete Y encima ya tienen la alianza de estela 2, 3, 4, 8 Roba una moneda Y otro bobón En juego Bueno, vámonos con otro Minijuego En esta ocasión tenemos Bellotas a tu tiplen Recordad Notad la vibración Para ganar El problema es que yo Con la vibración Me llevo muy mal Esta vibra es más Esta vibra es mucho más Estas vibran todas Por lo que creo que va a ser Positivo 17 17 Empate técnico Este minijuego Acaba en un empate total Por lo que acabamos Llevándonos 5 monedas Por cabeza Por ahora La ventaja es nuestra De momento Porque recordad Que tenemos la estrella Ronda 4 Nuestro turno Tengo listo Mario, ¿estás listo? Para la ayudita Como los que nos quedan Todavía tantas casillas 7 En mi caso 6 Vamos Pisamos Y Mario va a coger Un champi Ahora veamos Qué es lo que saca Martillo Turno de pitch Lo malo está Muy pocas casillas De alcanzar La ansiedad estrella 6 7 Pero pitch Tiene lamentablemente El pico Ok Cuarta ronda Y vamos con el Minijuego Con el buffet Frenético Ya sabéis Prepara la hamburguesa De tu sueño Y ponernos al vapor Ok Vamos con Los doble bacon Y lechuga Vale Preparad el bacon Venga Tomates Y la lechuga La tiene Mario Pero voy a coger Una lechuga Por si acaso Así pueda Ahorrar unos segundos Si hay por suerte Tenemos un ingrediente Indeseado No me hagas esto Vale Veis Me he hecho mala suerte Algunas veces Esto me da mala suerte Siempre Pero bueno Hemos terminado Por cuatro Ganando Bacon Obtenido Bueno Hamburguesa Obtenida Hip hip Hurra Es recana De nuevo Y vamos ya Con la ronda Cinco Vamos a llegar Ya al ecuador De este Frenético Episodio Episodio Anteriormente Tardamos 50 minutos Estamos Tardando menos El problema Es que tengo Todavía el bobón Vamos a ir Recemos Por un poco De suerte Atrás 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 A la plaza Un momento Porque No he usado El objeto Quiero usarlo yo Es el tema Si Soy a veces Muy egoísta Pero El objeto Tengo que usarlo yo No tendremos Posibilidad Recordad Que la estrella Para mi Es muy importante Desde el champiño Me lo quedo yo Mario Tú estás lejos Vamos ahora Con esto Que Mario Está más lejos Por eso No puedo Dejarle Tres Cinco Ocho Menos Uno Siete Diez No Vale Volvemos Aquí Recordad que me gusta salir Para que esto vaya mejor Y a ver si así consigo Que la manipulación Sea lo más correcta posible Y yo llevarme Ese Ese Precioso Botín Botín Vamos a asegurar Recuerda que quedan Nueve casillas Si Si sale diez Vale Si sale once Malo Nueve Exacto Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Vamos a almorzar Rip para el equipo de Peach Esta es la segunda estrella Que llevamos ya en el combate de hoy Y no hemos tardado ni Llevamos solo unos veinte minutos Paneando fuerte Hip hip Hurra Perfecto Ya tenemos Dos estrellas Veinticinco monedas Y un Y unos cuantos puntos de ventaja Por lo que ahora se mueve Mario Y aplasta Al hermano Martillo Y vamos a ver a donde se mueve la siguiente estrella Y la siguiente estrella Vuelve A estar lejos Recordad Estamos ahora mismo En la mitad del recorrido Obedece a Luigi Y destruye a Mario Martillito Tres Uno Cuatro Y Estela Da Cinco Y hermano Martillo Tres Se ponen en la casilla de objeto Y me roban a cambio una moneda Consiguen un teléfono de aliado Y mientras Evento Oportunidad de oro Se la llevaron Tienen la estrella Por lo que ahora mismo vamos dos a uno ¿Me gusta esto? No ¿Hay otro remedio? Sí, obtener otra estrella Vamos ahora con el minijuego Vamos ahora con el minijuego Y tenemos Bellotas a Tutiplen Otra vez Otra vez no A la vibración Antes acabamos con cinco monedas Cada uno Recuerda cuánto más vibre Mejor Está vibrado Está vibra bastante Y esta está muy bien Comprobar Mario Mario, colócala La coloco yo Listos Tres Ocho Once Catorce Diecinueve Uno Seis Siete Doce Trece Diecinueve Trece Gana el equipo Mario Bueno, topo El equipo Monty Y gracias Ya tenemos Esto listo Uff Yo estoy entrando Entrando en ardor estomacal Bueno Vamos ya con la ronda seis Pero antes de empezar La necesito un reposo Así que Nos vemos en unos minutos Ok Descanso cumplido De vuelta al juego Tenemos Vamos a ello Con el dado Estamos todavía lejísimos Eso sí Tres Triple Bien Doble Seis Cero O sea que tenemos seis ambos Ahora el tema ¿Dónde vamos? Pues porque Aplastar Cojo esto Y adiós Y me libro además del bobón Y encima robo cinco monedas Eso es una más Cincuenta monedas Y encima casilla de objeto Casilla de bloque oculto Perfecto Si tenguiera suerte Podría hasta tener Una Estrella Ole Equipo pitch Está a ver A cuantas casillas Hermano Martillo Treinta y tres Pitch A Veintidós Tres y cuatro Siete Ahora estela Ocho Pitch Siete Ok Ok Allá vamos Cinco Nueve Ocho Siete Seis Cinco Como llega a cero Vuela Bueno Se libró Y le ha caído La ceniza Guau Sagat Me gusta esto A ver Pierden Cinco Monedas Adiós Y ahora vamos ya Con el sexto Minijuego de la jornada Cubo a la plancha Hacer cubismo No, no, no Este es malo Cubo a la plancha Es uno de los que peor He llevado siempre Ay, qué miedo Qué miedo Qué miedo Sé que sí Cubito a la plancha La plancha Perfecto Para mí Venga Mario Qué malo Qué malo Vale Martillo Ha ganado Y Mario No ha terminado Al menos Soy el ganador Y encima Con récord personal 23 segundos 61 Ahora podemos Recuperar El mando Vertical Si al final Resulta cierto Lo que dicen De la Nintendo Switch Mini Nos quedaríamos Fijos Sin jugar Este juego Porque este juego No permite Modo portátil Nuestro turno Voy a usar El bloque oculto Da igual si sale Estrella o no No ha salido Estrella Pero ganamos Con esto 13 monedas Tenemos 71 En el marcador Vamos a usar El dado Mario Se despereza Lanza Su dado Normal Y a ver Qué me sale A mí Ahora 5 Y 1 6 Me quedan Solo Aún así Me quedan 22 Temibles Casillas Yo voy A tirar Por aquí Menos mal Que no es Casilla mala Y esta Tampoco Oh oh Si es Casilla mala Cero Perfecto Pich y martillo 14 casillas Son las que le quedan Por favor Dale Dales fallo Y ya llaman A un nuevo aliado A su Pando Osh Waluigi Tiene De 1 1 1 3 5 7 1 3 5 5 7 Ay Dios Esto no me gusta Nada Va a usar El dado Suyo Personal Y vamos A ver Que saca 3 Y 3 Monedas O sea Que solo Se mueven 5 5 Y 4 5 Que no se que un 5 0 Perfecto Waluigi Y martillo Cogen objetos Y le sale un teléfono De aliado más O sea, tienen para llamar a otro aliado Eso no me gusta nada No, 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 no me gusta El turno ahora es del laberinto platanero Ahora estamos jugando con minijuegos De uno, pero que parece Que no hay problema De jugar Vale Me quedan 28 20, 12, 0 Mario está corriendo Termina en segundo lugar Tercero y cuarto Pero es mi equipo el ganador Gracias a mi astucia Sagat Recordad que quedan solo 3 rondas Para terminar este episodio Y esto está hiriendo todavía Tengo 79 monedas Y 2 estrellas Ahora el problema empieza En que quedan solo 3 rondas Para terminar Ahora hay que jugar a la manipulación Por ahora vamos en cabeza Mientras que Peach está en segundo lugar Pero ahora es el turno de que Peach Y Mario Digo Y Martillo reciban La bebida dorada Esto es una Una novedad Ahora podemos comprar 2 estrellas Pero a la vez También tenemos el problema De las super cenizas Son casillas super cenizas Ahora bien Ahora bien es nuestro turno Soy yo Wario Con sus casillas a 6 A 6 es Me quedan 15 casillas Para llegar al objetivo Hoy solo una moneda Vale tuve esto Casillas de objeto El tornado ladrón Bueno nosotros vamos a ver Cómo termina esto Porque a Peach Le quedan 9 9 22 para Mario Digo para Peach No me gusta esto No, 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 no No, no, no Me gusta esto No, no, no No, no, no No, no, no Me gusta esto No, 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 no No Acaban de comprar 2 estrellas Que los pone a favor Yo voy a mirar En donde caen estas Y si no me gusta Cómo va la cosa Las siguientes Haré un cambio Digo Le daré Y saldré Para evitarme Un problema Bloque oculto Maldito 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 No pueden hacerme esto Esto está mal Si está cerca Vale Está al lado Ahora podríamos ponernos en cabeza Si el juego juega bien Vamos ahora con Pachanga Un partidito Un partidito No, 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 no Lol, lol Gol De Adrian Styles Segunda Por la segunda Estamos viendo rápido Esto me gusta No, no lo hagas El problema es que tienen 2 Vale, 2 Yo voy a correr Con ese balón Mientras hago un drible Le pego puñetazos Y hay que intentar que el balón caiga en nuestras manos 5 4 3 2 1 Se ha acabado el tiempo Partido para el equipo Styles Por 1 a 0 O si se tratara La victoria del Real Betis El único problema ahora Con la ventaja De estos dos Es que Si cae una estrella mala De una estrella de estas de bonus Estamos fritos Pero si consiguiéramos Jugarla bien La partida Podríamos hacer mucho más De lo que creen ¡Ey! ¡Adiós monedas! ¡Ay! ¡Al dado! 4 Y 5 9 ¡Perfecto! Y encima Creo que es doble Cogemos a Daisy Cogemos el dado De 3 6 y 4 Todas estas monedas Y vamos a comprar 2 estrellas ¡Sat! Creo que no van a tener Ni una Si lo jugamos bien Todo doble ¡Hijip! ¡Hurra! ¡Perfecto! Os remonto Bueno, mejor dicho Te mire y te remonto Patada Y puerta Y mientras Mario hace sus Su doble vuelta Y compra otras Otras dos estrellas Tomiendo ya seis estrellas En el marcador Ahora el problema es ¿Dónde se situarán Las siguientes dos estrellas? Esa será nuestra predicción En la misma casilla Hip, hip ¡Horra! Doble moneda ¡Qué bueno! Y las siguientes estrellas Se van a situar Más al sur ¿Qué? 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 ¡Oh my God! Podríamos hacerlo de... De... De lujo Bebida dorada Ahora sí que está lista Para poner fuerte Todo esto Ojo Ocho Nueve Once Catorce Creo que no suma Es... Sí ha sumado Sí han sumado Ahora estamos Dependientes De las últimas dos Y nosotros creemos Que estábamos ahora Salvos Pero no Aunque da ver Qué ocurre Con las estrellas De bonus Porque En caso de ocurrir Una de bonus Estaríamos Si le ocurrieran Las dos estrellas De bonus Al grupo Nos harían daño Por todos lados Y un daño Que no sería lógico Monstruos No hay forma De pasar Retrato Robot No quiero perder Quiero conseguir Mi estrellas Si consigo Superar este Escenario Será Mío todo Arriba Mario Arriba Mario No, no Quieto Quieto Mario Mario quieto Estaba muy Estaba bien Y ahora mal Mario quieto Mario quieto Mario quieto Mario quieto Mario quieto Está totalmente mal Abajo Mario Mario abajo Mario abajo Bien Ok Ok Precisión en Un 87% Sad Ahora el problema Necesitamos Estrellas Necesitamos La suerte De que las Estrellas De bonus Cagan En ambos Sitios Para nosotros Digo En un sitio O en otro Una mínima Debe ser nuestra Porque en caso De que Mario De que Pitch Y Y al resto Lo consigan Estaríamos fritos Para siempre Estamos aún así A 32 casillas Vale Mario Y yo Estamos ahí Juntos En esto Hasta el fin Cuatro Y con esto De Daisy Cinco Vamos Hacerle el machacón Zona explosiva Cero Salvados Todo el rato Pitch es el problema Cinco y seis Once Y con esto Trece Y dieciséis ¡Hala! ¡Corred! Uy, yo me he olvidado De una cosa, amigos Estaba tan preocupado Por otras cosas Que me he olvidado Mi mente está En el lado Ay, me han pisado Eso significa el vibren Que ha habido en la mesa Casillas de la suerte Malo, 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 malo Me ha quitado diez monedas Oye, pero Estoy Es que estoy Lo siento Estoy distraído Bueno Minijugado final A seguir remando Agárrate Y prepárate Y prepárate Porque Es que Cuanto más aliado tiene uno Es mejor Fuera Todos Ahora el problema Las estrellas de bonus Estamos a punto De enfrentarnos A la Posiblemente Peor Racha De la vida La derrota Digo La aplastante derrota Tras otra Puede crear La La discord Bueno Vamos a ello Siempre quedarán los recuerdos Vamos a empezar Los bonus Y el primero es El bono de monedas Eso está claro Hemos conseguido Un montón de monedas Si cae En nuestro equipo Es Nuestro Ganamos Y la segunda Bonificación es La bonificación Del trotamundos Para quien haya recorrido Más casillas Y esa bonificación Es para El hermano Martillo Pero no importa Porque ya teníamos Nosotros la estrella Vamos a saberlo Porque El equipo Ganador Es El equipo Styles Hip hip Hora Hemos ganado SACAT 7 estrellas 72 monedas 4000 puntos más Ya tenemos Dos tableros Completados Hemos terminado La búsqueda del tesoro Y la fiebre del oro Nos queda La senda La sandía Y el de Kamek Bueno amigos Espero que os haya gustado Este episodio De Super Mario Party Ya tenemos Medio modo de Mario Party A dobles completo En el próximo episodio Completamos La senda La sandía Chao